La estigmatización a Estela de Carlotto y la mala memoria de Longobardi Tenenbaum. En el multitudinario acto del domingo pasado, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recordó a los desaparecidos, su amor y su pertenencia. Reivindicarlos, poder decir en qué organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales militaron, nos llena de orgullo. Después de escuchar esto, los medios dictadura friendly siguen apuntando contra los organismos de derechos humanos con ánimos de estigmatizar. Escuchen la declaración que Longobardi le adjudicó a Estela de Carlotto. La señora de Carlotto planteó que la lucha armada fue hermosa, subestimar los efectos de la edad de Mercedes. Ok, ahora escuchemos lo que realmente dijo Estela, que a su vez se la tuvo que explicar al despistado a propósito de Tenenbaum. Reivindicarlos, poder decir en qué organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales militaron, nos llena de orgullo. Hay una parte en la que vos reivindicás lo que fueron los desaparecidos en términos de militantes, no como seres humanos o como víctimas. Que me parece que es un tema que es muy polémico porque está ahí de la reivindicación de la lucha armada. Me extraña que me hagas esa pregunta porque sos un hombre de cultura, estás metido en los medios. ¿Qué te tengo que explicar yo eso a vos? Que hubo una lucha armada que terminó y fue totalmente aniquilada en la operativa independencia y que quedaban apenas cuando empieza la dictadura. No, 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 en eso estoy de acuerdo, no, no. Estoy orgullosa de mi hija que dio la vida. ¿Qué tenemos que dar explicaciones a esta altura de este tipo? Hay muchos pibes jóvenes y me parece que sobre esa etapa hay que contarles lo bueno que pasó y también lo malo. Es solo una frase, lo malo fue el terrorismo de Estado y lo bueno que hubo una juventud que dejó la vida y nos posibilitó la democracia. Hay que cuidarla entre todos y tener la ubicación social de no dividir sino de unir a las personas. Por su parte el operador Longobardi se sumó de lleno a la difamación contra Estela y le inventó declaraciones para entretener a su jocoso panel de... ¡Hartos con la dictadura! La señora Carlotto planteó que la lucha armada fue hermosa. ¿Ah, sí? Dijo que aquello fue hermoso. A mí me llame aquí, ¿sabes qué? Te cansó este tema. Sí, es un tema que ya no... Pasaron 37 años. La Argentina está girando hoy en día en torno a un tema que efectivamente pues es importante, pero que la vida pública del país gire totalmente en torno a esto. Hoy en día plantear la lucha armada es hermosa, la verdad que eso es una cosa. Y es peligroso. Pero no hay que ser... ¡Durísimo!